Buenos días a todos los espectadores, hoy entre todos los integrantes de nuestro grupo vamos a presentarles nuestra participación del concurso llamado Recitación de Poesía Romántica de Hombres y Mujeres. Numa Gompilo Yona y Echeverry fue un grandioso poeta y filósofo ecuatoriano nacido en Guayaquil el 5 de marzo de 1832 y fue parte de la histórica etapa de literatura de nuestro país conocida como Romanticismo Ecuatoriano. Él escribió varios sonetos y poemas, en sus obras literarias hallamos diversos temas como religión, filosofía, nacionalismo pero sobre todo trataba plasmar los acontecimientos y circunstancias de la vida, dentro de los más destacados podemos encontrar dos años después que fue publicada en 1883 donde a continuación nuestro compañero David recitará el mismo. Numa Pompilio Yona, todo se ha transformado en los lugares que recorro doliente y solitario y que fueron un tiempo el escenario del drama de mi dicha y mis pesares. Del corazón, los ídolos y altares, juntos, cobre del tiempo y el sudario, todo lo disipó su curso vario, como el viento la espuma de sus mares. Ay, en tan vasta ruido y tal mudanza, solo inmóvido mi espíritu subsiste, huérfano del amor y la esperanza. Y fiel a sus dulcísimas memorias, pensativo con por David Guacoyante.